En este oído toda la herida que va a empezar de embajás, la que toca, la novena. Después de un penoso año en el que sólo ha faltado que el hombre castellar se apunte también al palo, hay que subir la moral y espantar todo letargo para volver a escuchar lo que anuncio como el alto. Pero antes del anuncio debe también avisarse que si después de hacer pruebas durante toda la tarde, aún se nos casca algún bafle, que la gente no se calle, que grite y todo lo cae. Pero eso sí, que luego todos se aparten para dejar arreglándolo en el sonido y los cables. Y ya está bien de tertulias, que no hay tiempo de relajo, que entra ya la comitiva del ejército cristiano. Y que para no ser menos, que los otros de su bando también han hecho una colla. Y este es su primer ensayo. Aunque todavía andamos buscándole un nombre a ella, alguno hubo que dijo que por ser la calle estrecha, veía que lo mejor es que fuera la colleja. Después de ese vino otro, con la misma inteligencia, que harto de nombres raros, que hasta Manciano o de su venal pidió algo más hispano. Y dio, de ejemplo, la pepa. Y en esos aún estamos. Así que al dar final del acto, si a alguno se le ocurriera como a este grupo llamarlo, que se acerque ahí al prado y lo diga sin reparos. ¡Adelante esa cola! ¡A la Christina! ¡Mar try! ¡Agan ¡Agan! ¡Agan Pásano! ¡Agan! 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 Siento la música de un modo especial Oigo las joyas y disfruto a cambiar Y yo, yo quiero ser una más Si no me voy a buscar un instrumento a tocar La bandereta ya que me vola más Y yo, quiero aprender a tocar Y pienso que en esa calle La música de tiempo dame O bajo nuestro camino más Más, yo quiero y quiero más Haz una joya más Que parecen bocas para dar el tocar Yo quiero y quiero más Quiero una joya para dar el mapa Por eso más Yo quiero y quiero más Haz una joya más Que parecen bocas para dar el tocar Yo quiero y quiero más Quiero una joya para dar el mapa Haciendo la música de un modo especial Oigo las joyas y disfruto a cambiar Y yo, yo quiero y quiero más Y yo, yo quiero ser una más Y yo, yo quiero y quiero más Y yo, yo quiero y quiero más La música es importante Ocamos nuestro camino más Más, yo quiero y quiero más Haz una joya más Que parecen bocas para dar el tocar Yo quiero y quiero más Quiero una joya para dar el mapa No pienso más, yo quiero y quiero más, haz una joya más, que pade el tiempo, canta el calentón o canta, yo quiero y quiero más, quiero una joya para la hermana. Me abro con algunas horas, le tengo caras a volar, y ya no deseo nunca más. Te quiero más, te quiero y quiero más, pero que tú me das, regalame un beso y no te arrepentirás, te quiero y quiero más, y no te olvidarás de mí jamás. Por eso más, te quiero y quiero más, pero que tú me das, regalame un beso y no te arrepentirás, te quiero y quiero más, y no te olvidarás de mí jamás. ¡Gracias!